Aprovechando que es octubre, el mes de adolescentes calenturientos, asesinos con máscaras y cuchillos e historias así bien de terror, les vengo a contar de una, la película de Halloween. La película empieza mostrándonos una pareja haciendo cosas deliciosas mientras alguien los está viendo por fuera de la casa. Estos deciden que ya es hora del frutifantástico y se van al segundo piso, momento que es aprovechado por quien los observa para entrar en la casa y coger un cuchillo. Y yo no sé qué clase de rapidín se habrán metido que ni bien suben las escaleras ya las están bajando, y tampoco sé si estos adolescentes están ciegos o pendejos que no se dan cuenta que hay alguien literal a su costado viéndolos. Pero bueno, el chico se va quedándose sola a la chica en casa, así que el observador sube las escaleras, se pone una máscara de payaso y se dirige al cuarto de la chica. Aquí parece que la chica conoce a este sujeto ya que dice su nombre al verlo, a este le chupa tres huevos y la termina matando. El asesino sale de la casa a lo que llega una pareja a quitarle la máscara y posóle a un niño, y sus padres solo en plan, Michael, qué pendejada me has hecho ahora. Ahora saltamos al futuro y conocemos al Dr. Lomis, el Dr. de Michael, en un auto con una enfermera que pues no tiene importancia. Estos se dirigen al hospital psiquiátrico donde se encuentra Michael, y se dan con la sorpresa de que los internos han escapado. Y si se preguntan cómo lograron escapar, pues se lo seguirán preguntando porque yo tampoco lo sé. Aquí Michael ataca el auto provocando que la enfermera salga de este y Michael se va sin ningún problema. Ahora conocemos a Laurie Strode, un adolescente que vive en Haddonfield, el pueblo de Michael. Esta debe dejar una llave en la casa de los Mayer, el antiguo hogar de Michael. Ah, y también conocemos al morrito castroso de la historia llamado Tommy. Después de todo esto vemos que Laurie es observada por alguien desde atrás cuando esta se está yendo. El Dr. Lomis, reasustadísimo de que Michael anda suelto, empieza sus investigaciones para saber dónde está, ya que lo considera muy peligroso. Laurie se encuentra tranquilamente en clase cuando de pronto observa por la ventana y por primera vez al mismísimo Michael ma... Uy, ¿y a dónde se fue? No me digas que el Michael me salió mago. Ah, no, no, ahí lo vemos de vuelta. Aquí Michael anda de travieso acosando a todo el mundo. Acosa a un niño, acosa a otro, acosa a Laurie y sus amigas. Pero con mucha más intensidad a Laurie, pues parece que ya está obsesionado con ella. Oh, y miren, miren, lo hará de nuevo, lo hará de nuevo. Ese es nuestro Michael. El Dr. Lomis sigue haciendo sus cosas de detective y empieza a buscar pistas para encontrar a Michael. Lo busca en el cementerio, lo busca por las calles y le pide ayuda al alguacil de ese pueblo para que ayude a buscarlo, ya que Michael es muy peligroso y muy psicópata. Estos dos llegan a la antigua casa de Michael y el Dr. está seguro de que Michael se encuentra en el pueblo. Le dice al policía así, de britas, de britas, que Michael anda por acá. Así que el Dr. decide esperar a Michael a que vuelva a casa y pues el alguacil se va a hacer cosas de alguaciles. Laurie se encuentra cuidando a Tommy mientras que sus amigas andan haciendo planes para una noche así bien hot con sus parejas. Una de sus amigas aprovecha que Laurie está cuidando al chamaco y le deja también a su hermanita, para que ella pueda ir a hacer cosas sucias con su novio. Aquí es donde Michael le entrega acción y dice calenturiento que veo, calenturiento que puteo. Y empieza a darles el levantón a todos los amigos de Laurie. Se levanta la chica de la hermanita, se levanta el cuatro ojos, se levanta la novia del cuatro ojos. Aquí Laurie, extrañadísima de que sus amigos no den señales de vida, y nunca mejor dicho, decide ir a la casa de estos a ver qué estaba pasando. Se encuentra a todos sus amigos muertos y de yapa se encuentra al Michael, pero este está bien estúpido de tener una máscara que apenas lo deja ver, que le falla un cuchillazo a una Laurie que no estaba ni a medio metro de él. Después de un corre que te agarro dentro de la casa, esta termina escapando y llevando al asesino a su propia casa con los niños. Pero Michael con sus problemas de vista vuelve a fallar otro cuchillazo, Laurie aprovecha y le clava uno de esos palitos para coser en el cuello sacándolo de combate, pero Laurie no decide rematarlo y se va a ver a los niños. Michael que no estaba muerto aparece detrás de ellos para el segundo round, Laurie se esconde dentro del armario, desarma un gancho de ropa que estaba por ahí, y se lo clava a Michael en el ojo. Este suelta su cuchillo y Laurie aprovecha y se lo clava, esto al salir le dice a los niños que vaya a pedir ayuda, pero esta está bien jodidamente pendeja que le da la espalda al cuerpo de Michael en vez de verlo por si se levanta, pues ya lo hizo una vez. Nuestro hombre de escaso cabello andaba justo por ahí y es alertado por los niños que salieron corriendo, así que decide ir a investigar. Aquí Laurie y Michael tienen su última pelea. El detective llega justo a tiempo y empieza a dispararle. Este cae, pero al revisar si el cuerpo seguía ahí, pues ya no había nada. Y pues eso fue todo por la primera película de Halloween, espero que les haya gustado, si es así regálame un pulgarcito arriba y si no es mucha molestia que te suscribas, ya que estaré subiendo contenido seguido. En estos días estaré terminando la saga de Halloween, así que cuídense mucho y hasta luego.